Aquí está la respuesta, quizás, o una de las respuestas por la cual esta persona se ha tardado en volver. Te vas a dar cuenta y vas a ver, pero también quiero que veas con muchísima atención el resultado final de todo esto. Así que rueda este video, pues. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper bien. Bien. Quieres saber de tu parejita, ¿verdad? Quieres saber de tu persona especial. Quieres saber qué siente ahorita, cómo está en este momento, cuáles son esas energías que están pasando por su cabeza, por su corazón. Vamos, pues, entonces a ver qué es lo que hay. Entonces, vamos. Puede ser pasado, presente o futuro, no importa. Vamos a ver aquí cuál es la trama para empezar la trama. Ajá. Te cuento. Ya esto es un chisme que te tengo. Un chisme. El chisme es el siguiente. Ponga atención. Pay attention. Esta persona ha tratado de luchar contra sus sentimientos. Ha estado tratando de luchar contra esas ganas de volver. Ha tratado de, por todos los medios, evitarte. Ha tratado, por todos los medios, de buscar un salvoconducto, un escape, para no volver, porque quiere olvidar. Pero te tengo el... Aquí es donde está el chisme. No ha podido. Está saliendo el cinco de bastos invertido. No ha podido. Entonces, son luchas internas que esta persona se ha dedicado a hacer para no volver, para evitarte, para seguir adelante, por lo que haya sido. No sé cuál es el motivo fundamental por la cual esta persona quiere hacer este cambio o quiere hacer esta lucha, pero lo está haciendo. Mira, estas luchas inclusive las puede hacer haciéndote un contacto cero. Estas luchas las puede hacer buscando la manera de desaparecerse del mapa. Esto, cambiando de amistades, aislándose, mudándose, inclusive teniendo otra relación. ¿Para qué? Como para decir, ya no quiero más nada, yo me voy a arropar con una nueva relación a ver qué sucede. Pero resulta que tengo la noticia, como te digo, el chisme, que esto no ha podido ser. Esta es una persona que en verdad no ha podido realmente olvidar. Voy a sacar aquí un oráculo a ver el que le corresponde. Este oráculo es para estas, para estas tramas. Y vamos a ver aquí qué otra cosa te quieren hablar, que te quieren complementar. Soledad. Oye bien, mira esto. Date cuenta, pues. Comienza a ver cómo están las cosas, comienza a ver cómo está la situación. Esto es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Voy a acomodar un poquito aquí, un segundo. Voy a acomodar aquí la cámara. Ponerla un poco más así para no entorpecer la vista de las tiradas. Entonces, ¿qué pasa? Mi gente bella. Que esta persona está en soledad. Mira, así tenga un harén, pero se siente solo o sola. No es lo mismo. Ha querido olvidarte. Ha querido buscar, pasar página. Ha querido entrar en soledad. Ha querido aislarse. Ha querido probablemente para muchos de ustedes entrar en contacto cero. Lo ha hecho. No llamarte más. Trancarte de las redes. Borrarte de las redes. Pero, lamentándolo mucho para esa persona. Y a lo mejor, afortunadamente para ti, esta persona no ha podido olvidar. Vamos a dar estas cartas por aquí y vamos a empezar con tres. Mira cómo está. Una persona que está lucha que lucha. Mira cómo le siguen saliendo cartas de espadas. No ha tomado ni quiere tomar decisiones por ahora. No las quiere hacer porque justamente está en esas. No puede contradecirse lo que está haciendo. Y no es que lo está haciendo para no contradecirse o para contradecirse. No, sino que está tratando, pues, de luchar, de poner sus pensamientos en claro, que es lo que está haciendo acá. Pero ve que no puede. No ha podido tomar decisiones porque en verdad no puede. No sabe qué hacer, quiere olvidar y no ha podido. Ahora sabrá lo que es querer con el alma. Eso es lo que le está pasando, gente. Eso es lo que le está pasando, que ahora se está dando cuenta lo que es querer de verdad. Probablemente pasó algo, probablemente no supo lo que tenía en sus manos cuando te tenía. Y ahora mira lo que sucede. Pasa siempre así. Que uno no sabe lo que tiene sino hasta que lo pierde. Que uno no sabía lo feliz que era. Que uno no sabía lo feliz que era sino hasta que ya perdió la felicidad. Ahora, ¿entiendes? Cuando yo era feliz y no lo sabía. Todo esto pasa muchísimas veces y eso pasa millones de veces. Eso pasa en prácticamente todas las relaciones. Vamos a seguir sacando más cartas. Está, oye bien, está regresando energéticamente esta persona. Y está viéndolo todo muy claro. Eso es lo peor. Lo peor de todo para esa persona es que se está dando cuenta de tantas cosas y ahora está entendiendo por qué no puede olvidarte. Te lo digo. Vamos a ver. Seguimos sacando aquí otro oráculo más para matizar. Te ve con alguien y quiere entrar en shock. Imagínate, si llega esta persona a verte con alguien o a lo mejor ya lo sabe o a lo mejor te ha visto, te ha escudriñado en las redes, aunque tú no te des cuenta, te ha escudriñado. Y por eso y por muchas cosas más no te ha podido olvidar. Porque una cosa es decir, yo voy a olvidar y cierro todo, tranco todo. Pero yo tengo la impresión de que esta persona quiere olvidar, pero igual quiere saber de ti. Una persona que quiere olvidar y dentro de su soledad tiene la curiosidad de saber de ti. Entonces le dicen algo de ti, te mira con alguien a lo mejor o te ve en las redes que está saliendo con alguien o sabe cerca de o ustedes se tienen que ver. Vamos a decir cotidianamente por alguna razón en especial. Y esta persona se está dando cuenta de que a lo mejor estás viéndote con alguien o saliendo con alguien. Y eso le está dando de todo. Eso eso le está haciendo entrar en shock. Entonces te pregunto, es que esta persona ha olvidado con esta situación como está, con esta, como tiene estas cartas. ¿Tú crees que ha olvidado? Para nada. No ha olvidado para nada. Voy a subir aquí estas cartas para que me dé chance de que todo se pueda ver. Seguimos sacando más cartas. Seguimos sacando más cartas por aquí. Vamos a ver. Mira, los recuerdos. Están los recuerdos ahí presentes. Claro que sí. Recuerdos y más recuerdos. Aquí está. Aquí está esta persona. Está el rey de copas aquí por entrar. Está este rey de copas por regresar. Esta persona no le doy mucho tiempo para que vuelva, ¿sabes? No le doy mucho tiempo para que vuelva. No puede más. Esta persona no puede más. Honestamente no puede más. Jugó contigo y te perdió. Eso es lo que más le duele. Le duele en el alma saber que te tenía y que te perdió. Eso es todo lo que le está pasando también a esta persona. Entonces, ¿qué pasa? Que como sabe o como siente que te perdió, dice, yo tengo que soltar, pero no ha podido. No ha podido porque ahora es cuando se está dando cuenta realmente lo que tenía contigo y lo perdió. Seguimos sacando cartas aquí. Mira, ¿sabes cuál es la actuación de esta persona? La actuación de esta persona es que va a venir a buscarte de nuevo y lo estamos viendo con esta carta. Se está vistiendo o se está preparando con su energía, Jan, como para dar el primer paso. Esta es una persona que va a dar o va a tener la iniciativa de venir a buscarte. Eso lo puedes tener por, lo puedes dar por hecho. Está haciendo un gran cambio de ciclo en su vida esta persona. Le ha costado bastante, si es cierto. Esto ha tratado de superarse, pero dentro de todo siempre hay esas barricadas o esas turbulencias que le hacen otra vez caer a fondo, ¿no? Pero sí que te lo digo que esta persona está por regresar. Vamos a sacar aquí otra carta más. Vamos a ver otro oráculo más acá para ir finalizando con esta lectura que me pareció que estaba bastante directa. Esta, esto no hay, no hay vuelta atrás con esta persona, de verdad. Llora, sufre en silencio. Llora y sufre en silencio esta persona. Primero, por lo que pasó. Primero, porque sintió que lo tenía todo contigo y lo perdió. Porque siente que a lo mejor por su culpa perdió ese amor. Porque ahora sabe que jugó contigo y lo perdió. Porque a lo mejor ahora, en consecuencia, te está viendo con alguien y cree que se va a morir. Piensa que entonces ahora sí que no hay nada. Pierde toda la esperanza, vida y por haber. Hay una gran soledad en su vida. Mira, yo te digo, yo te pregunto, aquí entre nos, con todas estas cartas que han salido. ¿Crees tú verdaderamente que esta persona está feliz? ¿Crees tú que esta persona, con todo lo que hemos visto, es una persona que realmente es feliz? No me pareciera, ¿no? Así que vamos a ver para ti una, de una a tres cartas. Y vamos a ver cuál es tu reacción con respecto a esto. Vamos a ver qué podría pasar contigo. ¿Cuál sería? ¿A quién le podría yo leer también? ¿Y qué podría estar pasando acá contigo con respecto a esta situación? ¿Ok? No es determinante, es para quien le pueda resonar solamente. Lo que sí te digo es que es un hecho que esta persona va a regresar. Va a dar el primer paso. Va a ser la persona que va a dar el, así como se fue, vamos a decir así, o así como se tuvo que ir, así de esa misma manera va a regresar. Vamos a ver aquí entonces tres cartas. Por ejemplo, tú quieres hacer realidad también un sueño. Veo aquí que no estás planteando nada, pero tú quieres hacer realidad un sueño y el juicio también te está hablando. Como diciendo, si tú realmente quieres también o quieres darle una oportunidad o quieres darle un perdón, pues aprovecha, dale la oportunidad de que se explique, dale la oportunidad de que pueda entrar, haya una comunicación aquí, una aclaratoria. También te lo pueden estar diciendo, te lo está diciendo el juicio y vamos aquí a ver qué otra cosa te dicen. Vendrán comunicaciones. Oye bien, ese es el consejo que te está dando aquí este oráculo morado. Te están diciendo hay comunicaciones. No te preocupes, habrán comunicaciones. Tienes que quizás dejarle un poco que esta persona pueda hablarte. Vuelvo y digo, su primer momento o por eso será que quizás a lo mejor para algunos de ustedes esta persona se ha tardado en volver porque ha estado luchando sus pensamientos contra su razón. Una lucha interna que ha tenido esta persona en su soledad. Y veo que definitivamente no le queda otra porque cada día que pasa parece ser que te siente más y más. Cada vez que pasa siente que se arrepiente una y mil veces de que haya pasado lo que pasó. Sea porque así esta persona lo promocionó, sea porque realmente sea esta persona quien se haya ido por su cuenta o sea porque tú hayas tenido que darle un hasta aquí a esta persona. Así que ahí te dejo pues con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos vemos. Bye bye.